Precio emplazado y otro menos ¡Vamos! ¡Ataxu para la invitar! ¡No os ponemos! ¡Ala! ¡Nos volvemos! ¡Nos volvemos! ¡Corre Casey! Esa es la casa Esa es la casa Está todo lleno de muertos He de darme prisa ¡Ey! ¡Un amnistio! ¡Mátalos! 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 ¡Mirio de tarde! ¡Mátalos! ¡Esto es indignante! ¡Estamos hartos de los soldados enmascarados! Sea como sea, tienen que irse de Lemnos Mola un montón Mola un montón ¿Por qué incendiaron la casa? Ya sabes por qué Moloca, los dichosos soldados vinieron de su maldita fortaleza Pensaban que Vicos tramaba algo Algo contra ellos Esto tiene que acabar Terminará Los soldados son guardias del culto Y los comanda un general No te preocupes No van a durar mucho Sí, porque vamos a ir a zanjar el asunto ¿Verdad? Sé lo que pasa si vamos todos Elegir vosotros Vale, chica lista Si no mueren todos, literalmente Deberíais quedaros en casa y cuidarlos unos de los otros Yo me ocuparé de la fortaleza antigua Y de los guardias del culto Ah, sí, tienes razón Maloca, tienes razón Son soldados profesionales Y nosotros mercaderes y pescadores Contamos contigo mis dios Llevan mucho azotando la región Porque yo la primera vez que hice esta misión dije Buah, todos unidos Una batalla super épica No matan a nadie Mueren todos Me sentí super mal, tío Me sentí super mal, tío Y ahora sí La antigua fortaleza Porque yo tengo un examen Y ahora sí A la segunda vez Y ahora sí Y ahora sí Acabadas Y ahora sí La cual no podíamos completar Porque Estaba esta misión Y no tiene sentido Poder completarlo Cuando tienen que completarlo En esta misión Pero yo no sé Si quedará alguien vivo Tengo que esconderme Puedes hacerlo Yo cuando Me veo sobrepasado Es lo que hago A mi Llega un momento Que es un Come mierda Tal Llega un momento ¿Ale? Ese debe de ser el general No quería pincharte a ti primero No quería pincharte a ti primero, pero bueno Me estoy rayando Um... ¿Esto tiene que ver con una principal? ¿Pensimal? ¡Ay no! ¡Por la sangre! ¿Alguien me puede mirar, por favor, si esta es de una principal o no? Es que me estoy rayando Es la antigua fortaleza De... De Lemnos ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¿Qué averiguaste? ¿Están bien? ¿Te topaste con los tripulantes que mandé? Aún no han vuelto. ¡Aquí estamos! ¡Te veo! Nos encontraron antes de que llegaran los del culto. Casi nos matan. Acertaste al pedirle a la tripulación que los buscara. Si no llegas a hacerlo, habrían muerto. No lo habría hecho. Pero me dijiste que fuera más indulgente con Neleo. Pensé que era mejor ayudarle que seguir tratándole con mano dura. Un placer ayudar. Bébetelo. Debería ayudarte a mejorar. ¿Y qué hay de todos los demás aldeanos? Los aldeanos están bien. Los mandé a casa y me ocupé de la fortaleza del culto yo sola. ¿Principal? ¿Principal? Además de salvar a mi sobrino, has salvado de los guardias del culto a todo Lemnos y Tassos. Vamos, Neleo. Te tengo que contar muchas batallitas. Ya estamos solos, mis tíos. Después de tantas aventuras, seguro que quieres relajarte un rato. Han pasado muchas cosas. ¿Harás algo distinto a partir de ahora? Ni mucho menos. Reconstruiremos la casa y conseguiremos que Neleo se recupere. Será atleta olímpico. Es que tú me das asco. Me temo que aún queda mucha tarea. Muchos a los que matar. No veo factible relajarme. Qué lástima. Pensaba que... Pensaba que... Da igual lo que pensara. Me hago a la idea. Adiós, portadora del águila. Adiós, Mekos. Y buena suerte. A ver. Estoy en Discord. Vale. Es literalmente una misión. Vale. Pues en algún momento supongo que tendremos que volver. Pasar. 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 Si, si, si Mejor porque Yo tampoco sé si es principal O no Pero viendo el nombre Tiene toda la pinta de que es principal Lo cual me parece extraño Pero a lo mejor Yo que sé A lo mejor hay algo aquí Es que no me acuerdo Que por cierto La peor forma de superar Esta misión es que Neleo, Mikos y todos estos Mueren El pueblo muere Y todo muere Todos ¡Sarpemos ya! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡A todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A de la pinta! ¡A de la pinta! ¡Gracias! Estoy viendo ya un fuerte ahí Que por cierto Poca broma Nos quedan lesbos Y kios Y una vez que terminemos lesbos Y kios Nos quedan Cuatro putas mierdas ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? En posición Vale, vamos a seguir dando la vuelta así. Voy a acostumbrar a dar una vuelta completa a las islas para así pillar estas esquinitas que no suelo pillar nunca. Hay alguien del culto, yup. Aquí está Kodro. ¿Qué es este? Supongo que cuando matemos a este nos dará info para descubrir alguno de estos. Es que nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 y pa' tu puta casa. Pero si ayer matamos 1, en el fuerte antiguo hay 1 y lo pinchamos y tal. Se hizo la munición. Mucho tiempo. Esa es verdad. Joder, pues cuando quede 1, vas a flipar. Esa es verdad. Ayer hicimos un combo de esos. ¡Tal mundo fuera! Se pone nerviosa. Pensaba que me iba a marcar en plan la isla y de repente me marca. Viñedos. Yo no hago más cosas. Todo el mundo fuera de aquí. Que alguien me ha ido a ir al culto y me pongo nerviosa. Total. En plan. Islas petrificadas. No te robo. Vamos. ¡Gela! Me va a hacer a la idea. Hora de caza nocturna. ¡Ay, no! Hostia, pues me libra por un puto instante. ¡Ay, no! Pero si no estaba ni quemándose. ¿Qué no? Que está dormidito. ¿No ves cómo todavía brilla? Si brilla es que no está muerto. ¿Ves? Estaba descansando. El lobo no es My Little Pony. Los ponis de My Little Pony brillaban y si morían dejaban de brillar. ¿O enterar de eso? No sabía que daban detalles tan... Y me acabo de dar cuenta de una cosa. Que me ha molado mucho. Ha lanzado la antorcha en plan como a tomar por culo. O sea, ha sido como... Y me ha hecho como muchas gracias. ¿Y qué vamos a hacer? No, 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 no... No, no... ¡Pensamos en plan como a tomar por culo! ¡La dejo! Voy a echar tu corazón a los perros. ¡Que se nos escapa! ¡Esto es muy grande, tío! ¿Por qué? No lo has hecho, ¿verdad? Mi puto día a día. Y no me arrepiento. No me arrepiento. ¡Dan una recompensa suficientemente! No me arrepiento. Voy a echar tus ojos a los cóscaros. Tu muerte no será nada, Gloria. ¿Está? ¡Vámonos! 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 Por supuesto, por supuesto. Tengo algo muy valioso para pagar tus servicios. ¿Vas a hacerlo? Joder, pues si supieses que... que en el Leo usa la misma cara que usa, por ejemplo, el espartano promedio, lo flipas. ¡Vámonos! Encontraré el material. ¡Genial! Están en la Perla Antigua, las medicinas en la Bahía de los Amantes. La Perla Antigua es muy grande. ¿Dónde dejaste las herramientas? En la Clínica del Fuerte de Brisa. No... A ver... Eh... Es... Lo más común. ¿Dónde busco en la Perla de los Amantes? En los RPG. Mira cualquier Fallon. Los únicos que se diferencian realmente son los principales. Pero quiero decir... Cuando... 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 La señorita... Su nombre es... Enfermera. O el señor... Se llama por algún casual... Tal... Pues... No sé... ¿Sabes? No sé... 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 ¿Vale? O GTA V Que justamente Una de las cosas Por las que pesa tanto es Porque tienen 80.000 putos modelos Distintos Y variaciones De esos modelos Claro Que es como Es necesario A ver Como tal no Pero es muy bonito Ir por cualquier sitio Y decir Me he encontrado No me he encontrado Ninguno igual La gente La gente Llevas pidiendo La salvación De De El online De Red Dead Desde que Desde que salió El online En Red Dead Voy a hacerme Un Phil Spencer ¿Vale? Y desde aquí Voy a decir Que Eh No Habrá Habrá Red Dead Online ¿Vale?